¿Cómo intercambiar Pokémon en el emulador Visual Boy Advance? Existen muchas versiones de Visual Boy Advance. Para poder intercambiar, necesitamos una versión en específico que cuente con esta característica. Luego de muchas pruebas, finalmente recomiendo el uso de Visual Boy Advance-M versión 2.1.0. Encontrarás los links de descarga en la descripción. Debes descargar el archivo dependiendo de tu versión de Windows o si usas Mac. Para saber cuál descargar en el caso de Windows, puedes entrar al explorador de archivos, ir hacia este equipo, darle clic derecho en Propiedades para ver el tipo de sistema. Este puede ser de 32 o 64 bits. Cuando ya sepas el tipo de sistema, simplemente haces clic en el enlace de 32 o 64 bits para comenzar la descarga. Ahora, recomiendo crear una nueva carpeta en el escritorio. Puedes nombrarla como quieras. Descomprimes el archivo que acabas de descargar en esta nueva carpeta y ya tendremos el emulador listo. Ahora debemos poner nuestra ROM de los juegos donde queremos intercambiar en esta nueva carpeta junto a sus respectivos saves. Recordar que las ROMs son archivos terminados en .gba y los saves archivos terminados en .sab. En mi caso pondré una ROM y un save de Pokémon Rojo Fuego en inglés y una de verde hoja en japonés. Ahora abrimos nuestra primera partida, en mi caso Pokémon Rojo Fuego. Configuraré el emulador para poder hacer uso del cable link. Primero vamos a Emulation y desactivamos la opción Pause when inactive. Podemos cambiar los controles yendo a Options, Input y Configure. Recomiendo borrar los controles anteriores presionando Clear. Presionamos los botones de nuestro teclado o mando conectado a la PC y le damos a OK. Si nos equivocamos al presionar un botón y queremos borrarlo, simplemente presionamos la tecla de retroceso o Backspace. Ahora cerramos el emulador y lo abrimos dos veces, cada una cargando una ROM para comenzar con el intercambio. Vamos hasta el segundo piso del centro Pokémon en cada partida. Podemos configurar los controles en cada ventana para no confundirnos y que sean diferentes, aunque esto no es 100% necesario y por eso no lo hago. Ahora, en ambas ventanas del emulador, hacemos clic en Opciones, Link y activamos la opción Cable. Listo. Ahora para el primer emulador, volvemos a Opciones, Link y Start Network Link, haciendo clic en Server y Connect. Para el segundo emulador, hacemos lo mismo, pero esta vez teniendo seleccionado Client y Connect. Con esto ya estamos conectados como si tuviésemos un cable Link, así que podemos intercambiar y batallar con otra partida sin ningún problema. Aquí les hago la demostración. Lamentablemente hay problemas al tratar de usarlo. El adaptador inalámbrico en el emulador, así que no lo recomiendo por el momento. Si llego a encontrar una forma de hacerlo funcionar correctamente, ya estaré subiendo un video. Luego de terminar con el intercambio o la batalla, podemos observar que en la carpeta de nuestro emulador se ha creado un nuevo .zap para cada juego. El que mantiene el nombre es la partida antes de usar el cable Link, mientras que el que incluye guión 1 o guión 2 es la partida luego de haber guardado pasado el intercambio. Lo único que tienes que hacer para cargar tu partida luego del intercambio es borrar el .zap original y cambiarle el nombre al que tiene el guión número. Solo quítale esos dos caracteres y listo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido. Si es así, agradezco bastante un like y un buen comentario. Recuerden suscribirse para más videos y seguirme por Twitter. Si quieren que les traiga un video sobre la configuración de mi emulador, pues también podría hacerlo. Así que espero sus comentarios. Eso es todo y nos vemos en otro video. Adiós.